hola bienvenidos a un nuevo video niña me vas a matar a la muchacha yo me siento bien y estamos de nuevo con otro video alguien que me pague la lipo me burla la lipo hermano ahora vamos a jugar este ay yota que labores solo por atras dale, explicalo bueno vamos a explicar esta dinamica esta nueva dinamica se trata de se trata de llevar el papel aqui atras asi ve y darle la vuelta no por ejemplo si se puede pero a ver si le puedo dar vuelta espérate que no te lo voy a botar quiero ver quiero ver si le puedo dar vuelta no se puede bueno ponemelo la dinamica se trata de 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 llevar el papel por ejemplo hasta aqui y llevarlo otra vez aqui y traerlo yo no voy a poder si entendieron aqui estamos las 6 oye ay hermana los marie quien empieza si quiere que empiecen ustedes pero va por equipo va individual no esto es por equipo voy con la tatiana vos siempre elegís oye yo siempre me quiero ir con la mercy porque ustedes siempre van ustedes dos juntos dale vos pero en algún otro momento tenemos que comer les enseño mi si, si, si dale vos y juntas va y con tiempo a ver en cuanto tiempo lo traen el cronometro a ver en cuanto tiempo lo traen a ver en cuanto tiempo lo traen vamos a poner los altos cronometros 3 veces cada uno no a ver en cuanto tiempo como viste ya saben son los cronometros traidos de Inglaterra y que se le pasen de nada no es así ay de verdad mas culona yo yo no tengo esperame cancelar 4 minutos ah no este es cronometro esperame este es cronometro pero aún no composito a dos elementos y entonces si es que yo veo que las mujeres a veces para tomar sus fotos se hacen así buenos días buenos días buenos días yo me pongo así no yo me pongo así buenos días a mi me gusta ser modelo a mi también a mi me gusta modelar a mi también yo modelo en allá en los tacos vamos a ver serían dos al mismo tiempo no chula primero vos vas a ir es que vaya primero vos vas a ir y después le vas a dar relevo a la Valeria a ver en cuanto tiempo lo hace de aquí o de allá de aquí pero de aquí vamos a poner una seña donde va a empezar atrás de las líneas y aquí vas a añadir la puerta a la cuenta de 1, 2, 3, ya 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 ponérselo valeria dale 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 no dejárselo si se le cae tiene que regresar si se le cae tiene que regresar dale tu puedes vamos chico vos podes caminar si vos podes ponérselo valeria si voy yo ponérselo valeria pero bien pues después por tu culpa nos dicen que hacemos un trabajo va dale valeria ya ves ya ves ponérselo valeria bien dale 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 los altos calzotes los altos chores los altos chores dale más abajo más abajo ya llegué ya llegué no vaya valeria es es bienvenido por eso yo no sentía nada agachate agachate no Si no lo van a hacer, lo vamos a hacer nosotros porque si no les va a tocar pero intenso. Es que lo está haciendo como le cae. Dale, dale, despacio. Pero no se pone seria, no se ponga seria que lo haga. Despacio, dale despacio. Es que escorba más. Porque no se puede llevar todo el video. Es que escorba más mi espalda. Dale, dale. Dale, que esas nalgas lisas no tiene que deslizarse el papel. Dale, dale, despacio, despacio. Agachate más. No, 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 no. No, no, no. Deja creer que está tocando el suelo arriba. No, no, no. Dale, dale. No, 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 no. No creo que esta señora de 40 años le cae. Agachamos las piernas, las piernas. No, no. Es que te pasa, me faltan 5 para 40. No, no. No, ella lo tiene que hacer. Si no, si no que quede así. Si no que quede así, lo vamos a hacer nosotros. Este, Fabi. Ah vaya, así cabal, va. Así camina. Despacio. Un punto. Es que tienes que llevar el, el, la sandal. Y es que no. Le vamos a dar dos minutos ya porque ya casi se llevaron todo lo del... Va, dale, vos, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, vos. Ustedes no lo lograron, enséñenme. Cuanto tiempo, le dices. Espérense. por aquí me lo hubieras puesto despacito más para atrás más para atrás más para atrás por eso no siento chicas, vos así como te agachas allá para soplar los brigoles dale, dale que llegas mis nolas flanas igual que yo todo liso ese es para la cámara ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ustedes se hacen que se van a achicar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira la taxa! ¡¿Quién la botaba de regreso?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que da tu camorra por loco! ¡Ahhh! 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 ¡Y llegué a la meta niños! Ocurarte ponedmelo bien. En esas bien curviadas que haces mañana. hallando... salió mejor la TAXAS que vos. Como bien plano que es. ¡Jajaja! ¡Ni Declaration! ¡Mira Sittles! ¡Mira Sittles! ay dios mio que rico ahi esta la señora de cuarenta ay dios me dolió la espalda es que vos no lo sabias poner? muy en la puntita yo en la puntita lo llevo lo que pasa es que vos todas locas no tocaste no pero no importa a mi me dijeron que no va a ir no tocaste no tati no tati no 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 como la tatiana no lo sabe hacer vamos a hacer una competencia nosotros dos pero vos de distintas formas y yo no es que mucho movimiento te das y tienes que aplanar mas dame la petaca no 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 yo soy legal yo soy legal dale ustedes que me estan viendo tienen que saber que yo soy legal no por menos avance mas que vos ah no 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 viva ve Fanny mira mira donde lo estan poniendo no mira ve no ya ves que los malos nunca triunfan es que cuando la gente hace trabajo yo no ve cuatro tres veces tres veces y después voy yo porque tres veces que la enseñamos es que vale baile doblamos las piernas como no te duele asi ve no hombre si yo rapido yo ilegue y regrese yo casi no lo he logrado ay pero porque me vuelvo así yo no yo puedo no pero ella como que te va a dejar recostar en el suelo yo no te muevo no te muevas mucho a la otra vez a la otra vez a la niña florida como la dejó sin esa no porque ya tuviste tres mas ya como Kiko a mi no es ya no puede la Valeria ya no le dan las patas mira a ver yo no aguanto ay a mi las piernas vaya muy rápido va muy rápido vaya así ajá la llevo si la llevas choc y madalando en este carro quizás no la llevo es muy rápido si pero no pudimos no se ve ajá esperense lo voy a hacer no pudimos este es de 3.15 este es de 6.35 que tendría que ser tendría que ser 6.35 menos 3.15 para que salga el tiempo de ellas y el otro de las piernas 7.24 menos 6.35 para que salga el otro pedacito del tiempo de ellas y el otro de las 5 y el otro nos vamos a ver en el próximo video vengan aquí aquí hay a mi hermana intentando salud para los que son buenas para las matemáticas pero saquen sus conclusiones adiós y vean bueno no ganan mayo disparejo les amamos